Pese a que el fútbol ha vuelto, se siguen hablando de muchos jugadores y bueno, en este caso se vuelve a hablar de Artur y de la Juventus, de que la Juventus le ha hecho una nueva oferta a Artur y bueno, quería hacer un vídeo porque claro, si sumamos todavía el interés de la Juventus, que todavía pues tienen esperanzas en intentar ficharle y sumamos que Artur pues no está siendo muy protagonista en el Barça porque en el primer partido contra el Mallorca, después de este parón, de este conflicto, confinamiento, como lo queréis llamar, no fue titular, luego contra Leganes sí lo fue, pero De Jong no pudo estar disponible, así que fijaos, o sea, tuvo que, o sea, estuvo en el banquillo pero que no jugó, así que fijaos que para que Artur jugara esa parte titular, De Jong se tuvo que quedar en el banquillo, ¿no? y luego pues ayer tampoco, incluso que, incluso De Jong no estaba, o sea, incluso aunque De Jong no estaba, no jugó de titular, jugaron Rakitic, Busquets y Vidal y lógicamente pues llama la atención, ¿no? llama la atención porque, hombre, Setién siempre ha sido, siempre lo ha dicho, ¿no? que siempre le gusta, pues en todos los partidos hacer un fútbol agradable y a ver, no digo que con el centro del campo, Busquets y Rakitic, Vidal no hagas un fútbol agradable, pero Artur te aporta mucho más que Rakitic, para mí, para hacer un fútbol más agradable, sinceramente, yo pienso, ¿eh? que Artur, pues te da más, te da más energía, o sea, es un jugador más joven y para mí, sobre todo eso, te da más energía, te aporta mucho más que Rakitic, desde mi punto de vista, incluso, ayer Rakitic ya lo comenté, ¿no? que hizo un partidazo y lo vuelvo a comentar hoy, ayer el partido de Rakitic es muy, muy bueno, pero aún así yo pienso que Artur debe tener más minutos que Rakitic por juventud y porque Rakitic no va a estar tantos años como, en teoría, Artur en el Barça, ¿no? es decir, Rakitic es un jugador más de presente que Artur, que es un jugador más de presente y futuro, sobre todo y, bueno, pues, me extraña bastante que, ya no solo que no esté siendo protagonista y que no esté teniendo continuidad Artur sino que, pues, cada vez que habla se tiende él, por ejemplo, creo que en la previa del partido ayer contra Sevilla dijo que, como que, como que no era muy claro con el futuro de Artur, ¿no? como que sí, yo cuento con él, pero porque está aquí, ¿no? pero, no sé, o sea, yo cada vez que pasa los días si veo que Artur, pues, voy a repetir, no es protagonista, no, 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 no me convence mucho el hecho de que el propio jugador y la propia madre salieron en público a decir que se queda porque, claro, todavía, pues, queda mucho mercado porque creo que hasta octubre no se cierra, bueno, creo que, o sea, hasta octubre no se cierra, pero no sé si está abierto ya imagino que todavía no, pero aún así los rumores siguen habiendo y me imagino que, aunque no está abierto el mercado habrá muchos clubes negociando con otros clubes, estoy seguro con lo cual, pues, hasta octubre creo que no se cierra el mercado y, lógicamente, pues, la Juventus tiene tiempo para intentar convencer a Artur yo, para mí, la clave va a ser lo que juega Artur esta temporada yo pienso que, que, que si Setién confía en él cosa que me extraña bastante, porque si confiara en él, ayer le hubiese puesto de titular si confía en él, si se apuesta por él, yo pienso que el jugador se va a quedar pero, claro, imaginaos que, que, que los próximos partidos, pues, sigue sin jugar de titular porque me imagino que para el próximo partido contra el Atletic De Jong ya estará recuperado, me imagino que ya estará disponible y me imagino que será titular pues, imaginaos que Artur vuelva a quedarse fuera del once pues, ¿cómo le sentará eso? o sea, porque ya son dos de tres partidos que, que no, que no ha jugado desde el, desde el once inicial con lo cual, pues, sí, solo son dos partidos pero, claro, si a medida que vaya pasando la temporada estos partidos que quedan, los de la Champions también aparte de lo de Liga y tal pues, el jugador se ve que, que no es importante para el entrenador y si finalmente Setién sigue el año que viene pues, el jugador, yo pienso, yo si fuera jugador pensaría que, que, que no, que si me quedo aquí con este entrenador no voy a ser importante no voy a ser importante porque llevo con él ya aquí, pues, prácticamente ¿cuántos son? Tres meses, ¿no? o dos meses desde que vino, creo que son dos meses, ¿no? desde que vino, no, dos meses no puede ser tiene que ser muchos más muchos más meses, creo que bueno, ahora mismo no me acuerdo pero, vamos, más de dos meses yo creo que seguro pero, vamos, en definitiva que que ya Artur ya lleva bastante con Setién y, claro, está viendo que Barbetí no se está apostando por él con lo cual, pues pues yo, Barbetí, si fuera jugador a lo que iba a decir que si fuera jugador, yo me pensaría la me pensaría la salida me pensaría la salida porque si continúa, voy a repetir este entrenador, Setién y veo que no va a apostar por mí pues, prefiero irme a otro club como la Juventus que parece ser que Sarri lo quiere que va a apostar por él y prefiero jugar ahí que la Juventus también es un equipo que pelea como el Barça por todos los títulos con lo cual pues, sí mucho Artur mucho Artur de que no quiere irse y tal de que descarta la salida como ya comenté pero, claro, ahora que ya ha vuelto el fútbol y ahora que está jugando poco pues, a lo mejor se lo piensa y no me extrañaría, la verdad con todo, pues habrá que ver qué sucede a lo mejor el próximo partido pues es titular y, bueno, pues a medida de que vayan pasando la jornada sigue siendo titular, ¿no? o sea, se hace un hueco en el once y por fin tiene continuidad ojalá, ojalá sea así pero me extraña bastante o sea, yo estoy seguro que si De Jong y Busquets están al 100% van a ser titulares y el otro puesto me extraña bastante que vaya a jugar Artur sinceramente así que yo ahora mismo no descarto la salida de Artur yo ya sabéis lo que comento o lo que comenté que cada vez que he hablado de Artur ya lo he comentado y pienso que que no deberíamos de de darle una salida siempre y cuando apostemos por él si no apostamos por él si vamos a tener el banquillo y si es el protagonista pues para dañarle la carrera prefiero venderle y sacar ahora 40, 50 millones por él que que es un precio bueno es un precio bueno teniendo en cuenta el nivel del jugador que, bueno, para mí es mucho más lo que debería valer pero teniendo en cuenta las circunstancias y tal del momento en el que estamos pues no estaría mal pero bueno nada más lo voy dejando por aquí dejad los comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima adiós gracias